las bajas, para que se vean que no es halft grabando, ¿eh? venga, pues ahora pon la... bueno, me llevo tu cuarto ¿dónde vas? espameo lo que pasa es que me va... me va lagado, tío voy a tener que quitarlo, ¿eh? sí, sí, quítalo voy a dar un ratito para subirle ahí una ronda a tirar torre, ¿no? sí, ¿eh? guau 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 yo voy con Soraka Soraka, espérame que no se vaya a pensar nadie que... que tenemos un truco de ventajas o algo, simplemente... que... te quedabas, te deja pillarlas todas todas, todos up, 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 up a ver... si no ahora Javi, que es el que suele morir pues... mira, que... como los va cogiendo una una tomas... si... si no llevo dinero vete veta quien mata, si quieres hola tío, putu alistá, tío campeando No, no, pero no ¡Adiós! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Le da a lo de encender las teclas y mira lo que he puesto en el chat Uah, que tienes a toda la tropa detrás ¡Morimos! ¡Morimos! ¡Espera! ¡Nada! ¡Nada! ¡Morí! ¿Cómo te he dicho? ¡Pedazo! ¡Pedazo! ¡A ver! ¡Pero por qué viene a por mí! ¡Hijo de puta! Me vuelto a tirar Uuuu Uuuu ¡Qué pena he muerto! ¡Pedazo de mierda! ¡Ti lo voy a poner la P! El teclado De los cofres, para que no me escriba si le doy a la T Oh tío, habría que hacer de los para que vean los soldaditos que hacen los francotiradores ¡Vamos! 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 Oh, no! ¡Quién es este jugador de BAT! ¡Vamos! Vale, sí, me ha parecido buena idea ¡Y! Tengo una puta mierda escopeta, me ha tocado. Vale, vamos a por aquí. Hello, va a ser. ¿Qué perman-per lleva hace momento? Titán. ¿Hay perman-per? No, no, o sea, yo he dicho perman-per, pero son bebidas. Nathor, Nathor. ¿Quieres estar allí? Me subo. Pues te empujo. Pero la mía que no se lo apacheo. Me asato. ¡Qué gol, Atraves! Guadavis. Eh, tenemos que jugar uno para todos con todo alistar. ¡Multi! Nada, nada más. Bueno, cortamos la grabación y cuando sigamos subiendo rondas, pues se vuelve, vuelvo a grabar porque... Si le muero. Para ver cómo rodamos tampoco creo que tenemos ahora. Luego me lo pasáis. Vale, eh, estamos grabando lo que puede ser el final de la partida. Pues... Se acerca ahí. ¿Quién ha muerto? Tua. Yo no. Pero te vas algo tú, Javi. Vale, 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 nada. Muy bueno, muy bueno. Vale, vale, vale. Hostia. Así va todo. Os lo he hecho con lo que hemos quitado de una. Oye, ¿por qué tenía tres armas y ahora solo tengo una? Ah, ahora... Bienvenido a mi mundo, lo que me ha pasado cuando he muerto. No, pero es que... Ni dos, tío. Has perdido mi lío, Montepío. Tío, es que no me dejo pillar a Leblanc. Yo he pensado que era problema del teclado o algo... O del ratón, pero... Ah, bueno, bueno, voy a ir por todas las bebidas poquito a poco y... Vale, ahora puedes demostrarte en el chat. Puedes demostrarte. Probado. Sí, claro, voy a pillar, voy a pillar todas las bebidas una por una. Les voy a sacar fuera, tío, que está aquí no molar. ¡FUERA! Vale, por culo, vale, pues no. Me dejo un tío. Ah, se me ha ido... Ah, no. ¡Oh! ¡Wua! ¡Madre! Oh. Destroleo un poco esto con el flash. ¡Qué buena, tío! Vale, además ha salido como suena, ¿no? Seguro. ¡Eco! ¡Adiós! Otra vez, tío, es que... ¡Adiós! Vale, voto que sí sin querer. Parece que estoy en un mal sitio, ¿eh? No, no, no. Ya, ya, ya. Tú tranquilo. Nos van a reportar. No, no, no. Nos vamos rápido, David. No nos vamos a ver ni nada. Saltas estadísticas. Bueno, para la gente que le interese, este mapa se llama CS Assault. Y... ¿Qué jugamos, David, ahora? Está bastante chulo. Está muy guapo. No, no. No, no. Ya nos quedan 164 zombies, pua. Es una otra cosa buena de este mapa, que te marca abajo los zombies que quedan. Y... A mí, a mí por lo menos me parece un pelotazo. No, no me lo pongo. ¿Qué le damos? ¿Qué hacemos, David, tío? No sé, tío, lo que sea. No es normal. Una sería... Pero sin troll. Venga, dale. Que se aburre, tío. Uf, uf. Es que ya no me apetece más, tío. A mí ya me apetece estudiar lengua, sí, tío, la verdad. Muy buena, David. Esa no me la sabía yo. No, no. Sí, ¿están riendo? Ay. No, no. Sí voy a estudiar lengua. Mañana. ¿De qué es lo de mañana? Mmm... Autores. Es que como no... ...me da igual, tío. Como no voy a liar. Si dejas solo lengua, por cojones la tiene que aprobar, ¿no? Sí. Vamos, eso lo dejo lengua cojudo. Yo creo que como eso lo voy a dejar lengua seguramente. ¿En inglés no? De momento no. Yo igual estoy un poco lengua y luego si se lo hacemos. Al final cansa tanto. Ya, porque si me voy a pasar la play. Otra vez, he caído otra vez. Ah, si me gusta Pua. Pero tío, y todo es por la mierda de seguir matando zombies y coger dinero. Porque si me fuera simplemente a lo que tengo que hacer no me mataban tantas veces. Vale, pues te vas a esperar Pua. Vale, vale. Que voy a venir aquí, voy a coger esto y voy a hacer... Ala. Afuera. Y todos los zombies aquí. Que voy a hacer fa. Ah, que me chungo esto ha sido lo que... Que no puedo. Espera, perfecto. ¡Hua! Oh. Ha desaparecido. Pues te tienes que hacer tu doscientos y pico de zombies. Que me suicidio, eh. Así que... Si, que me mate con rayos. No. No, no, no. Pero haz la rueda más grande. No te la juegues. Tu graba ahora, por favor. Que voy a hacer espectacular de esas escapadas. Está grabando, está grabando. Que se van a quedar... Allá. Anodadados. Voy a hacer... Con ratón y teclado encima, eh. Y con ratón... No, es verdad. Yo estoy con mando. Él está con ratón y teclado. Ahí te ha dejado algo, no? No es. Y ahora el problema es que yo aparezco, tío. Sin nada. Sin nada. Sin nada. Me echarme un noter. Un rote. Este mapa está genial, tío. Porque aquí hasta... Con tres personas se puede jugar bien. Porque hay espacio de sobra... Para que hagan... Bola tres personas. Eh... Salta ahí, Javi, cuando pueda, eh. Yo me compraré el WoW. La próxima vez que vaya... En medio amargo o algo. O sea, seguramente... Esta semana. Tengo que ir a comprarme ya ropa de veranito. Te lo pilles, no? Si. Me acerco en un momento a Game. O si no, a Mediamarkt o cualquier sitio. Sabes que supongo que lo tendrán. En Game no sé si lo van a tener. No te lo creas, eh. Joder, pero en Mediamarkt igual. En Mediamarkt sí. En Mediamarkt sí. En Mediamarkt tienen todos los Faro Beauty puestos. Las últimas te lo pillas por Steam. O por... Alguna página por... Sí, sí. O Chifley o... Si no, pues me lo pillaré por ahí. Hombre, yo tengo en disco y me gusta más. Yo sinceramente me he acostumbrado, tío. Y... Te gusta más ahora, sí. Claro, porque tengo descargado Steam y Origin. Y entonces... Yo también, yo también tengo Steam y Origin. Claro, es como tener la Xbox y la Play, ¿no? Entonces tú abres tu Play o abres tu Xbox y tienes ahí tu juego. Cuando muráis, que espero que sea tarde, nos echamos un Battlefield. Vale. Un Battlefield 3. Sí, sí, sí. A mí no lo lee. ¿No te lo lee? No. ¿Pero qué hace? Cuando lo hace. ¿Punch? Nada, es muy lagueado. ¿Peta? Sí. No peta, ¿sabes? Se mueve, pero... Pero a ver, eso... Eso es que bajaré todos los gráficos, tío. Abajo, a tope, no me lee tampoco. Vale, vale. Dime que está aquí la pu... Sí, ya la tiene. Esto yo ahora entonces luego lo renderizo y ¿qué hago? Lo tengo que subir a... Al canal para que tú luego lo pilles, ¿no? ¿Así entonces? Eh... Sí, porque si no, si me lo pasa directamente por... No, no, da igual por donde lo pase. Por Skype, va a pesar mucho. Sí. Lo subes como... Oculto. No. Privado. ¿Cuál es el que solo se puede ver si te pasan el link? Privado, ¿no? Supongo. Oculto. Es que hay uno que es... Oculto... O privado. Y uno de los dos... Uno no se puede ver... Y el otro solo lo ves... Si te pasan el link. Claro. Creo que es oculto. Es una caja. Vale. Me queda comprarme... El... La prestidigitación. Ah, púa. Ya sé por qué te baja a 30 FPS el Fraps. ¿Por qué? Porque el Fraps... Eso es. Ah, 97. Claro. Tiene el Fraps... Tiene una cosa... Que es... Que te los baja automáticamente los FPS. O sea que si yo... Eh... Le marco la casilla de 60 por ejemplo... Me lo mantiene a lo menos en 60, ¿no? Segur... Según... Eh... Si. También según ordenados, eh. Pero seguramente si. Bueno, es cuestión de probarlo. Claro. Pues no hagas pruebitos. Antes de lo que ha pasado. Eh... Si. Tranquilito. ¿En qué botón tenéis lo de grabar? Por defecto. Yo no lo he tocado el F9. No me va mal. Como yo lo hacía ahí. No. Uy, voy, ese... Me haapedado ese Sprint que ha cogido. Sí. Eh, ya voy que ha sigo el Record, eh. Yo también. Voy ronda de tres en Notch. Joder, otro salen a 34 o algo así, ¿no? Si. Sí. Eh, se te ha jodido la maldición. ¿Por? Lo hemos muerto en la casa de YouTube 21 o algo así. Porque justo lleváis el E20 por eso lo he dicho. Bueno, las bajadas, púa, ponlas. Para que se vea aquí uno con... con... con mando, por favor, mirad. Tardan mucho las rondas, se hacen muy largas. Doscientos y pico zombies por ronda. ¿Y con qué los matáis? Ya rayos. Yo es que he tenido de todo, he tenido la Thunder mejorada, he tenido... el balista, el... la ballesta mejorada. Y la de hielo esta también la he tenido mejor. He tenido mi ballesta. Yo quiero jugar al WoW, tío. A los custom maps, tío. Quiero jugar de esos que tienen mazo de armas. El de Chris más, por ejemplo, creo que es. Sí, es que los hay que explicar muy chulos. Este, por ejemplo, a nosotros nos han enganchado hoy. Pero ayer estamos dándole a otro. Ayer nos gustó. Pero no teníamos ni puta idea del mapa. Hay un easter egg también, pero no sé cuál es. Tenéis que haber salido por ahí. Claro. Hostia, yo lo que no sé es lo que voy a hacer, tío. Pues... Pues... Yo también me ha pasado a mí eso, eh. ¿Cómo sabes lo que vas a hacer? ¿Qué te pasa, pues? Pues porque... Aparezco... Aparece sin nada. Claro. Pero... ¿Y armas? Al principio no sé nada. La del principio... Mejorada sí, pero... Se... Ah, está muy rápido. Hombre, cuida las manos. Tienes 74.000 o 74.000, ¿no? Tienes. Si puedo coger la Bizon, mejorarla y la M... Y la MP-40 o la MP-5 y mejorarla. A ver, puedes... Te da para tirar una vez de caja. Sí. ¿Te da tiempo tirar de caja y mejorar el arma que te toque? Sí. O comprarte la... El... El... este... ¿Cómo se llama, joder? El francotirador ese y ponerte a hacer soldaditos. Eso es la polla. ¿Cómo era? ¿Dónde está ese francotirador? Mira. Allá arriba, donde el titán... Vale. Tienes el francotirador. Lo mejoras... Disparas... A cuatro zombies, me parece que son, y te haces soldados. ¿A cuatro? Sí. ¿Por qué a cuatro? Porque así tienes cuatro soldados. Ah, vale. Pero que cada... O sea, que te hace, vale, vale. Por rompimiento. Supuestamente en este mapa es chungo. Pero solo por las alturas. Por lo que se ve así. Me dispara así. Si... Con Raygun... Pues me hago daño. Tiro de cajas me toca un M72 Low, tío, de mierda. ¿Qué afán tienes en meterte ahí, tío? Y... No me gusta. Si esto es cómodo, mirá las botas que puedo dar. Y salir como si nada. Uh-huh, uh-huh. Y ahora voy a tirar de caja. Está por ahí. Aquí sí que no me he muerto yo. Ahí tienes que esperar a quedarte con uno. Ojo, que viene la de Dios aquí. Ojo, que viene la de Dios aquí. Ojo, que viene la de Dios aquí. ¿Que viene la de Dios aquí? Una ballesta tío. No me hagan que no me hagan a nada antes de un Totten, tío. Muy bien. ¡Esto es el negro de verte! Estos 4 me quedan Oh, monos Como siempre del cabón, tío Thunder Bueno, pues para que veáis que está aquí la Thunder Gun Mejoratela antes de pasar de ronda, ¿no? ¿Para qué? No, de momento mientras tenga balas Bueno No falta cuando te quedes sin las balas, ¿sabes? ¿Qué me ha tocado ahí? Una P90 Ya no te interesa cambiar, quizás, ¿no? No, ahora de momento Katapum Ronda 35 5 ¿Quién está tirando ahora de la partida? Sí, pero bueno En fin, no había ese comentario No puedes porque hemos muerto las mismas veces Les voy a disparar en toda la cara Has matado tú más zombies, pero espérate Espérate, porque ahora tengo yo la Thunder Eh... Eh... Para mejorar... Ah, allá arriba Ah, no Espérate En el principio En el hueco, tío Buf... Lo tenemos... Lo tenemos aparecido ¿El Pakapan se mueve? El Pakapan se mueve, sí Le pasa igual que a la caja Claro Cuando mejoras en unas cuantas ocasiones Y me voy a meter mejor ahí, tío Y no me mola nada, ¿sabes? Pero... Oh, te van O sea, la Thunder no mata, tío ¿En serio? Los... Los echa para atrás Los vuela Los tumba Al suelo Sí Y ya está Y ya está ¿Pero se mueven los zombies? Challenge completa Dice, a ver Este es el plan, eh Hemos... ¿Tú? Dime ¿En vez de que hemos hecho el Easter Egg? Me parece Tampoco... Quiero yo decir nada, ¿sabes? Pero... Llevo rayos y HK21, tío Oye, aquí ha pasado algo ¿Pero por qué? Vale, mira... Tengo unos cuantos soldados Veis que si mejoráis este... Este arma... Tenéis soldados que lo que hacen es atacar a los... A los zombies, así que bueno Les cuesta un poco matarlos, pero... Es una opción interesante ¿Y los zombies van a por los soldaites, no? Sí, claro Sí Y... ¿Y qué hacen, sueldo? ¿Se quedan quitos disparándoles o...? Sí, se quedan quitos disparándoles Y cuando van a por ti van a por ellos y todo Apoyo Uf, pero para hacer la bola igual es un poco jodido Ese igual te de repente cogen y se te amenaza a ellos, ¿no? Sí, los tienes que poner en un sitio... Yo lo estaba usando para hacer camping En el puente ese extraño que hay Uf, mira monos... O sea... munición Tiro mis monos... ¡Pum! Ahora mismo, por ejemplo... Me los está matando... Quiero pensar que es porque... Ya los tengo dos creados Pero bueno, es una forma también de matar zombies, ¿no? Sí Porque tú cuando creas humano... Y luego el humano se muere... Cuenta como un zombie muerto No, mira... No sé, no sé No sé, no sé, tío A mí no me los ha contado, me parece Hay muni, eh Vamos, espérate Ahora Me voy a perder, por favor Uah Sí, sí, voy a por ella, tranquilo Ahí va Ah... Perfecto Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¡Vamos! Cierra y va y caí corriendo, Tim, me abres la puerta, me abres la ventana Vamos a ver, pillamos el doble tiro y que nos quedaría ya Ah, bueno, la ventaja de las tres armas Que no te la compres, por cierto Vale, no me la compres, lo que voy a hacer No, ¿qué dices? Doble golpe Tengo que pillar Sí, aquí también me mueres de dos, no quiero Tengo que pillar armas, no sé Pero siempre Bueno, no sé Pues a Titan me ha atado también de dos, ¿no? Sí Pues no hemos empezado Es que a mí me ha marcado de matar de un doble golpe súper rápido, tío, súper falso Hombre, pues aquí más falso con Titan, no puede En la caja donde hemos dicho que estaba, tío Pues que no sé qué jugar, tío Me tira donde En la extensión ¿Ves? Ah, vale, sí, ya sé dónde Pues ha muerto Pues no tengo armas, ¿eh? Pues dime que tienes por lo menos el Coyt Revive Pues si no, haz bola, haz bola, júntalos, ¿sabes? Corre, corre 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 Dime que tienes el Coyt Revive Sí, sí lo tengo Oye, lo que pasa que No crea No me crea soldados ahora, ¿eh? Ya, hombre Pues hacer un número determinado Sí, pero cuando mueren te los vuelve a crear, supongo Buah, solo me he quedado con la Zander No me ha dado la otra arma Yo no sé con qué me he quedado, pero He perdido algo de la caja, espero que no fuera muy interesante No sé, yo he pegado un pepinazo por ahí Joder Ojo Joder Meroso, tío Bueno, pues veas un parón en la grabación Porque si no Se va a hacer demasiado, demasiado largo Y lo que vamos a hacer Intentar cambiar de arma E intentar ponernos otra vez a tope Así que Espero volver a grabar cuando la cosa esté un poquito Más remontada, ¿vale? A ver si hay suerte y volvemos ahora